La grandiosidad y los incontables detalles del Belén Municipal marcan un antes y un después en Torremolinos. Fue el sábado cuando tuvo lugar su inauguración y que junto con el encendido de la iluminación artística y navideña de la ciudad, estuvo presidido por el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. Tras la bendición del Belén por parte del párroco de la Iglesia de Cristo Resucitado, Juan Manuel Baez Zambrana, la máxima autoridad municipal, Pedro Fernández Montes, se dirigía a los presentes. Buenas noches, autoridades, don Juan Manuel, párroco de la Iglesia de Cristo Resucitado, señoras y señoras y señores. Un año más celebramos la inauguración del Belén, la celebración de la Navidad. Torremolinos es un municipio multicultural. ¿Qué es la multiculturalidad? El respeto, la torrencia y la convivencia entre diferentes razas y religiones. Y también el respeto a las tradiciones. Las tradiciones que cada país tiene. En España, en el mundo occidental, que en los dos últimos siglos ha sido el que ha conformado el mundo actual con sus avances tecnológicos y científicos, la Navidad es mayoritariamente celebrada. Y por eso también lo hacemos en Torremolinos. Quisiera decir que en la Navidad hay dos maneras de vivirla. La Navidad de la alegría, del nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús, personificada en la noche buena, donde todas las familias suelen reunirse, en casi todas las familias en general, es una noche de alegría por estar todos reunidos. Y también un poco agridulce para las personas más mayores, porque es en esa noche cuando se echan falta a aquellos seres queridos que ya se han marchado. La Navidad es también alegría, la alegría de la noche vieja, la alegría de los reyes magos. Pero esa Navidad también tiene que ir paralela a la Navidad, al verdadero mensaje del nacimiento del niño Jesús. Es un mensaje de paz, de humildad, de nacer en un pesebre, de solidaridad que mostraron los pastores cuando fueron a ofrecerle sus ofrendas. Y es un mensaje que en estos días tiene que estar muy actualizado, en estos días en que hay muchísimas familias a causa de la crisis con muchas necesidades, incluso las necesidades básicas de comer, de alimentarse. Por eso no podemos olvidar esa finalidad de la Navidad en estos momentos. Torremolinos ayer y hoy ha dado un buen ejemplo de solidaridad, llevando alimentos para el Banco de Alimentos, que después durante todo el año ayudan a esas familias. Pero también nosotros tenemos que hacerlo con todas aquellas personas, dentro de nuestras posibilidades, que podamos ayudar. El Ayuntamiento también lo hace. Por eso yo quisiera que viviésemos la Navidad, tanto esa Navidad de la alegría como la Navidad de la solidaridad. Y también la mejor manera de representar la Navidad es el Belén, el nacimiento, el pesebre, como se dice en los diferentes países de habla hispana. Aquí tenemos una gran obra realizada porque en Torremolinos tenemos la gran suerte de tener una asociación de belenistas que hace una gran obra de arte, se puede decir así, y que tiene un salto cualitativo, que yo ya me atrevo a decirlo, puesto que todas aquellas personas que vienen a pasar la Navidad en Torremolinos, un gran porcentaje de ellas, como complemento turístico, vienen a visitar este Belén. Los hoteles, los recepcionistas, ya los recomiendan porque todos vuelven maravillados de ver el Belén. Y también, como sabemos, vienen de toda la provincia de Málaga. Por eso yo un año más quiero felicitar a esos belenistas y ahora que van a venir, le vamos a entregar un diploma por ese trabajo que han realizado durante todo un año preparando la infraestructura y durante los dos últimos meses, sábados y domingos, trabajando aquí, para que hoy Torremolinos pueda lucir este maravilloso Belén. Muchas gracias. Posteriormente, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, junto a otros miembros del equipo de gobierno, hizo entrega de unos diplomas de reconocimiento por su labor a los miembros de la Asociación de Belenistas de Torremolinos, responsables de la creación de esta bellísima representación del entorno, donde tuvo lugar el nacimiento de Jesús. Muchas horas de trabajo hay en el montaje de este artístico Belén y que con todo mimo y cariño trabajan durante sus horas libres los miembros de la Asociación de Belenistas de Torremolinos. Tras este acto, la música de la Navidad se hacía presente, primero con las notas de la Banda Municipal de Música de Torremolinos. Posteriormente, las pastorales de los coros rocieros San Miguel, Alborada, Amistades de la Colina, Aires de Torremolinos y San Juan, pusieron punto y final a una velada especialmente emotiva y que ya ven, experimenta una gran asistencia de ciudadanos. Con la inauguración del Belen Municipal y con el encendido del alumbrado navideño en nuestra ciudad, no hay duda, en Torremolinos, la Navidad ha venido para quedarse. En una noche serena y con un rayo de luna...